Buenas, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos, bienvenidas al encuentro número 9, tengo que mirar el calendario, clase 23 de septiembre, lo tengo que mirar porque esto lo estoy filmando antes, para que ustedes lo puedan ver el 23 de septiembre, encuentro número 9, primero vamos a lo que creo que más les está importando que es el trabajo práctico, cómo va a ser esa devolución del trabajo práctico, lo que estoy haciendo es como para que se entienda por qué la demora en esa corrección, primero la cantidad, que son por comisión, yo estoy manejando el aula D y el aula D, es decir, son dos aulas con 48 estudiantes cada una de esas aulas, a razón de tres carillas cada uno de esos trabajos prácticos, y además el tipo de corrección, yo fui respondiendo a algunos mensajes, se darán cuenta que en cada trabajo práctico, en cada una de las hojas hay más o menos tres comentarios míos, cuatro comentarios por hoja, después una vez que tenemos ese trabajo práctico, que tengo ese trabajo práctico, pongo un número, un número pondero más o menos, por ejemplo, entre un 7 y un 8, un 8 y un 9, un 9 y un 10, entonces entre esa numeración, lo pongo en una planilla, en una agenda, después me comunico con ustedes al correo electrónico que está vinculado al campus, les va a llegar el trabajo práctico con las correcciones, en el caso que me hayan mandado un PDF, se me complica un poquito más, porque tengo que copiarlo, pegarlo y poder intervenir ese archivo, y una vez que yo tengo esos comentarios, repito, se los mando a ustedes, y en el campus, en la parte de donde estaba el trabajo práctico, donde ustedes subieron y lo adjuntaron, ahí van a poder ver la calificación, es decir, ahí van a recibir el numerito, y en su correo electrónico van a recibir un archivo Word, que es un nuevo archivo, que es el trabajo práctico de ustedes, con mis intervenciones, eso lleva tiempo, porque tengo que buscar uno por uno, una por una, y hacerle esos comentarios, buscar el correo, enviar el correo, yo ya tengo todas las correcciones hechas, estoy mandando los trabajos prácticos a cada uno de ustedes, supongo que para el sábado, a más tardar, ya todos y todas van a recibir esos trabajos prácticos con esas correcciones, es decir, si para el sábado, si para el domingo no recibieron el trabajo práctico, no recibieron una nota numérica, me mandan un mensaje, me avisan, entonces me pongo en contacto con ustedes. Pero, por eso mismo, es 22 de 9, si para el sábado 25, que yo supongo que en dos días más o menos ya les estoy mandando mensajes a todos, repito, ya la corrección está hecha, simplemente estoy mandando uno por uno, una por una, así como en el campus, habrán visto que las intervenciones de ustedes en los foros tuvieron una respuesta, no vieron la de los otros, porque lo hice de forma privada, pero les tomé el trabajo de uno por uno, una por una. Si para el vier, para el sábado 25, es decir, este sábado no reciben ninguna devolución mía, quiere decir que se atrapapeló el trabajo práctico, que quizá no lo hayan enviado, entonces ahí se ponen en contacto. Pero repito, hasta el 25, faltan 3 días, todos van a ir recibiendo, y todos esos trabajos prácticos con las devoluciones. ¿Cómo van a ser esas devoluciones? Van a ver que en ese archivo Word, van a encontrar un nombre, usé la computadora de mi hijo, se me rompió la computadora mía, y estoy usando otra computadora, y en la computadora van a ver que el nombre no dice Lucas Silva, dice Coco. Entonces, si ven una intervención al costadito de un Coco, saben que soy yo, que está interviniendo sobre sus trabajos prácticos. La intervención, se darán cuenta, que por una cuestión de, si son 3 o 4 intervenciones por hoja, cada trabajo tiene 3 o 4 carillas, y son 100 estudiantes, me va a llevar mucho tiempo a hacer muchas devoluciones, entonces comento bien, perfecto, son devoluciones un tanto secas, pero en el sentido de que para que ustedes tengan la seguridad y la certeza de que he leído esos trabajos. Que de hecho, la nota numérica tiene en consideración algunas cuestiones que voy a enumerar ahora. ¿Por qué? Porque algunos habrán visto que pongo bien, bien, perfecto, bien, y reciben un 7, un 8, y muchos me dicen ¿y por qué este 7, por qué este 8? Si en el trabajo práctico figura todo bien. Soy partidario de un tipo de pedagogía en donde no lo considero más aportes, comentarios, que decir, esto está mal, esto está mal, quizá matizarlo, lo único que puse, por ejemplo, que estaba mal es en copias textuales, esto es una copia de Edesco, esto es una copia de Barrancos, si lo van a sacar, lo entrecomillan, si no lo entrecomillan, cuenta como copia. En casos extremos, si son afirmaciones de ustedes, me parece un tanto violento de mi parte poner no, erróneo, está mal, excepto en los datos algunas veces de tipo histórico, en donde confunden quizá la batalla de Cepeda con la batalla de Caseros, pero no hace al trabajo práctico igual, por eso, porque quizá reciban estos comentarios positivos de mi parte y después ven un 8, un 7, dicen y yo quería el 10. Bueno, igual son docentes, así que saben de estas cuestiones. Que por otro lado, cuando pondré la nota, la nota numérica que ustedes reciban, van a ver que si es un 8, yo cuando lo tengo en mi agenda era posible 7 y posible 8. ¿Por qué? Porque estoy dudando de si en verdad tiene que ser un 7 o un 8, termino siempre decidiéndome por ese 8. Si es un posible 9, posible 10, me decido por el 10, si es un posible 5, posible 6, me defino siempre por la nota más alta, me decido por la nota más alta. Entonces, si me vienen a hacer un comentario o algo, yo les digo, fíjate, porque en realidad yo tuve esas dos opciones y decidí que quede esa nota más alta. Esas son otras las cuestiones. ¿Cómo ven los comentarios? Porque a veces ven un comentario del costadito y no saben a qué parte del párrafo estoy haciendo referencia. Apoyan simplemente el cursor del mouse, sobre el comentario, sobre la parte que dice coco, y el bien, el perfecto, y se van a dar cuenta que los redirecciona una línea naranja a ese párrafo al que estoy haciendo alusión. Después hay unas cuestiones que yo noté, en líneas generales, para hacer devoluciones generales acá en esta clase, que tiene que ver con muchos y muchas me iban hablando de la metáfora de cruzar el océano, de cómo estas ideas del iluminismo, el romanticismo, llegan tarde a Latinoamérica y es porque tiene que cruzar el océano. Cuando nosotros utilizamos esta metáfora en clase, yo dije, ¿por qué tienen que cruzar el océano? Claramente hacíamos alusión no al viaje en barco, de que van a tardar tres meses en llegar al otro lado del océano Atlántico, sino que son ideas que surgen en otro continente, tienen que gestarse allí, tienen que dominar el ámbito universitario de las universidades, de las academias europeas, para poder finalmente llegar a Latinoamérica. Por eso se produce un arribo tardío. La idea, la alusión, la metáfora de cruzar el océano Atlántico simplemente es eso. Digo porque lo vi en muchos trabajos prácticos, y quería hacer ese comentario. ¿Qué se va a tomar? ¿Qué se tiene en cuenta en el trabajo práctico? Además de las consignas que fuimos enumerando, si siguieron esas consignas, básicamente el trabajo va a estar aprobado, tiene que ver con algunos grandes ejes, algunos grandes guiñamientos que estuvimos charlando en la materia. Uno es el del iluminismo. Vimos iluminismo y emancipación, que no es lo mismo, eran distintos capítulos dentro de Gregorio Weinberg, y a mí me gustaron los trabajos en donde se detienen en eso. Se detienen en la cuestión del iluminismo, y en la cuestión de la emancipación, de este nuevo tipo de pensamiento. Por otro lado, otro de los ejes de la materia, me parece que bien puede ser, o bien puede, digamos, el de Sarmiento y Alberdi. Esta discusión, en esas famosas cartas, que se miraban en tono bastante insultante, tienen muchas similitudes. Ambos quieren civilizar al americano, en este caso civilizar al argentino, y ambos se paran desde distintas veredas. Uno más desde el plano de la institucionalidad, de la educación, un rol bastante estatal en ese sentido. Y el otro, Alberdi, el creador de las bases, libro que inspiró la creación de la Constitución de la República Argentina, 1853, La Constitución, es un poco una educación por las cosas, una educación por el ejemplo de estos inmigrantes, estos europeos del norte, que presume que van a llegar, y llegan claramente otro tipo de inmigrantes. Entonces, esa discusión entre Sarmiento y Alberdi me parece importante, y tenía que estar en el trabajo práctico. Por otro lado, a partir de, y un poquito antes también, pero sobre todo en 1880, empiezan a llegar, empiezan a arribar a la República Argentina, sobre todo a las zonas urbanas, también a las zonas agrarias, una oleada de inmigrantes, de inmigrantes provenientes de Europa, y repetimos, pero profundizamos un poquito más ahora, que en este caso serían inmigrantes de España, inmigrantes de Italia, que además de traer los bolsillos vacíos, traen ideas peligrosas, digo peligrosas porque son peligrosas a los ojos del Estado en ese momento, que son el, por ejemplo, el anarco-sindicalismo, el socialismo, estas ideas que pegan fuerte en esta identidad de los trabajadores. Y cuando no traen estas ideas, traen, digamos, una idea muy fuerte de nacionalidad, de patria, más atada a ese vínculo europeo, a esa nueva patria de la República Argentina, a donde arriba. Y es muy importante eso, porque esto nos va a permitir poder hablar, poder profundizar sobre este sistema educativo. Sistema educativo que, por ejemplo, la ley 1420, en 1884, intenta educar a ese hijo del inmigrante, para que se lo educa en un ideal de obediencia, de sumisión. Si el brazo armado del Estado, esa violencia física, es el ejército, el ejército que expande la frontera, el brazo, digamos, esa hegemonía, esa parte del consenso, lo da claramente la escuela. Y fíjense que usamos la palabra consens, utilizamos la palabra hegemonía, ¿verdad? Que la hegemonía es un concepto que no inventa Gramsci, pero lo utiliza para las ciencias políticas, para las ciencias sociales. Entonces, hegemonía, relación dialéctica entre consenso y coerción. Consenso, positivo, sería, digamos, diciéndolo de forma muy burda, muy rápida, coerción, sería un poco más lo negativo, o la violencia física, o la violencia bruta. Entonces, un Estado, para tener hegemonía, cualquier movimiento que quiera ser hegemónico, el Estado siempre tiene, digamos, hegemonía, el Estado presente de cosas, a eso me refiero, tiene que tener esos dos brazos. El brazo de la fuerza, de la violencia física, pero sobre todo, y aún más, el brazo de la hegemonía, es decir, buscar aceptación en la gente. Ningún gobierno puede extenderse hasta el infinito de no tener esta aceptación, este consenso voluntario de las mayorías. Consenso, por un lado, y coerción. La coerción, como veíamos, producto de la conquista del desierto, el consenso, producto de la escuela, digamos, de la masificación, de esta escuela centralizada, que se impone a todo el territorio de la República Argentina. Y después tenían también, estos son, hasta ahora vimos tres ejes, el iluminismo y la emancipación, Sarmiento y Alberdi, 1880, el rol de los inmigrantes, y por otro lado, que lo podremos poner antes también, pero lo vamos a poner más llegando hacia principios del siglo XX, empieza una nueva clase media, que empieza a canalizar sus reclamos por medio de la Unión Cívica Radical, y claramente ahí juegan un papel importante este sistema educativo, y sobre todo las transformaciones a este sistema educativo, y las reformas a este sistema educativo. Y van a ser más partidarios de las reformas en los sectores conservadores, y menos partidarios de las reformas de estos nuevos sectores que quieren llegar al poder. Y eso por suerte lo pusieron en el trabajo, bien, en donde se ve esa cuestión que pareciera ser paradójica, pero se explica en el sentido de que esta escuela, la escuela tradicional al menos, busca forjar, formar una élite dirigente. Al buscar forjar, esa élite dirigente claramente va a bloquear ese acceso al poder de estos nuevos grupos, y va a crear una nueva escuela. Entonces la reforma tiene ese sentido. Una reforma que no es la reforma universitaria. Falta todavía para la segunda, para finales, digamos, de entre la primera y la segunda década del siglo XX. 1918-1919. Pero lo quise mencionar porque lo van a ver en un nuevo trabajito que van a tener. Entonces simplemente es eso. Si ustedes pusieron esas cuatro cosas, el trabajo claramente va a estar aprobado. El trabajo práctico. Si no pusieron esas cuatro cosas, van a ver un comentario mío en donde voy en el sentido de falta algo sobre Sarmiento, falta algo sobre Alberti, y en la mayoría de los casos fue una cuestión de, no sé si de poca lectura de la bibliografía, o nula lectura de la bibliografía, porque uno me podría argumentar y bueno, son tres carillas. Tres carillas no puedo poner todo lo que acabas de mencionar en profundidad, pero pasó en trabajos prácticos donde eran dos carillas, dos carillas y media. Entonces se podía haber profundizado un poquito más. No es que eran cuatro carillas, cuatro carillas y media, y bueno, claramente sí se iban a ir. O hablaban de cuestiones, por ejemplo, como las invasiones inglesas, procesos meramente históricos, histórico-políticos, y perdían párrafos en ese sentido en poder hablar de lo realmente enriquecedor, el debate entre Sarmiento y Alberti, iluminismo, algo de positivismo, por ejemplo. Esta diferencia entre conservadores y radicales en términos de una reforma educativa. Entonces se podía, digamos, haber sacado jugo por ese lado. Y no tanto desde lo, repito, desde lo histórico-político. Y uno me dice, esta materia es historia de la educación argentina y latinoamericana, pero cuando nosotros damos un encuadre histórico, iba a decir historiográfico, cuando uno da un encuadre histórico, es para que ustedes se ubiquen cronológicamente, para que se ubiquen en tiempo y en espacio. Cuando hablamos de las reformas borbónicas, verán que no hubo preguntas sobre las reformas borbónicas. Es para saber en qué momento estamos hablando. Por ejemplo, cuando termine esta aplicación del trabajo práctico, voy a hacer una breve introducción sobre los años que van del 55 hasta el 60, hasta el 62-64, para dar cuenta de en qué momento estamos hablando, en qué momento se ubican los historiadores. Básicamente es para eso. No porque ustedes tengan que en el trabajo práctico profundizar sobre, por ejemplo, en el próximo trabajo práctico sobre el bombardeo a Plaza de Mayo. 16 de junio de 1955, es un hecho que a mí me apasiona, no es que me guste ese hecho en sí mismo, sino entenderlo, explicarlo, historiográficamente. Entonces, sirve, pero cuando vemos historia de la educación argentina y latinoamericana, centrarse en estos proyectos educativos. No tanto en en esta institución a Perón, que de hecho, van a ver que cuando yo mando un archivo Word o PDF de la clase, va mucho sobre lo histórico, pero para que se entienda la bibliografía. Es solamente para eso. Simplemente es para que ustedes al momento de leer y aparezca Frondizi, como pasa en la bibliografía que tienen para leer hoy, Frondizi, Perón, Lonardi, Aramburu, seguramente quienes no sean profesores de historia van a decir y quienes son las personas. Bueno, simplemente es para eso, para ubicarnos cronológicamente. Así que, bueno, sin más, esa fue la parte del trabajo práctico, espero no haberlo aburrido. Pero, bueno, había que charlar un poquito de eso. Estoy viendo algunos comentarios que van a... había notado eso, ¿no? A lo histórico no darle mucha importancia, o sí, pero que nos permita explicar estas cuestiones educativas. La educación laica, que uno de los comentarios también iba en ese sentido, ¿no? Algo central, también, y sobre todo para que se entienda esta nueva clase de hoy, es la educación laica. Cuando hablamos de educación laica, básicamente es esta educación que encara al Estado y que se desvincula, se separa de esta cuestión educativa en términos de la Iglesia Católica. En muchos países latinoamericanos, o en la mayoría de los países latinoamericanos, esta educación al mando de la Iglesia Católica va a ser muy fuerte, muy fuerte, y Argentina va a ser uno de los pocos países, se podría decir, en donde a finales del siglo XIX tenemos un Estado que encara una serie de leyes, de decretos que hacen a una educación laica. Estoy mirando ahora el archivito, había pausado también un poco la grabación porque había escuchado ruidos acá en casa y no sabía si le había pasado algo a mi hijo, entonces por eso pausé un poquito. El clase del día de hoy, habrán visto que dice 23 de septiembre, Desarrollismo y Educación, y son dos textos que son geniales, siempre digo lo mismo, son textos muy buenos, uno es de Dora Barrancos, muy vinculada a la Universidad de Quilmes, Dora Barrancos, una genia, Dora, el texto se llama Mujeres en la Universidad, está dentro de Mujeres en la Sociedad Argentina, una historia de cinco siglos, que ya teníamos un fragmento de ese librito, y acá lo que vamos a hacer es trabajar sobre Mujeres en la Universidad. Y por otro lado tenían un texto, tienen un texto de Pablo, acá parece la pena más, pero saben que es Pablo Buchbinder, se llama La Renovación Universitaria desde el 55 hasta el 66, en Historia de las Universidades Argentinas. Lo comentamos ahora para que se entienda, Pablo Buchbinder, primero, Dora Barrancos es una historiadora muy reconocida y muy involucrada con el feminismo y con corrientes feministas, y claramente y claramente ya podemos inferir que ha trabajado demasiado el rol de las mujeres a lo largo de la historia. Y en particular, al menos, como la conocí yo, tenía que ver con el rol del anarquismo y de las mujeres dentro del anarquismo, tiene trabajos muy buenos ella sobre estas primeras publicaciones, bueno, de hecho, algo veían ustedes, y sobre todo de La Voz de la Mujer, periódico anarcofeminista, que sale en 1897, y al cumplirse cien años, 1997, la Universidad de Quilmes reúne, creo que habían sido nueve ediciones de ese periódico anarcofeminista y lo publica en formato de libro, es decir, si uno va a la Universidad de Quilmes a la librería o a la biblioteca, puede pedir este ejemplar, a un ejemplar que es La Voz de la Mujer, y fue editado por la Universidad Nacional de Quilmes, y es muy importante porque es el primer periódico anarcofeminista, es uno de los primeros periódicos feministas en la historia de Latinoamérica y del mundo, estamos hablando de 1800, entre 96 y 97, salió, Dora Barrancos tiene un trabajo sobre ello, y la Universidad de Quilmes, finalmente, cien años después, en 1997, termina publicando este libro, titulado, como se llamaba la misma publicación en su momento, La Voz de la Mujer, entonces recomiendo bastante leer a Dora Barrancos, no solamente lo que tiene para leer ahora, que de hecho, se darán cuenta que cuando son textos muy breves, muy cortitos, básicamente no los mencionamos acá en clase porque son 3-4 carillas para leer, no hace falta un andamiaje mío, si en los textos Catarusa, por ejemplo, en su momento, Terán también, son textos un poco más profundos, son quizá 40-50 páginas, sé que están con un montón de complicaciones que quizá no lleguen a leerlos, entonces intento ayudarlos y ayudarlas. En este caso son textos que se leen en la parada del colectivo, digamos, son textos muy cortos, sobre todo el de Barrancos, y por eso mismo comento también algo relacionado con los trabajos prácticos, me importó y mucho leer en sus trabajos el rol de la mujer, el rol de la mujer a lo largo del siglo XIX, el rol de la mujer en la educación, el rol de la mujer para Sarmiento, este rol de la mujer que, si bien de la boca para afuera, en términos discursivos, se enarbola en el sentido de esta mujer como protectora del hogar, una mujer naturalmente madre, para los parámetros del fin del siglo XIX, cuando hay una cuestión económica de fondo, que es básicamente el mismo Sarmiento lo manifiesta, que con el salario de un hombre se le puede pagar a cuatro o cinco mujeres, entonces queremos una educación en todo el país, tenemos que llevar maestras a todo el país que cobren barato, eso explica también un retraso histórico en relación al salario de las y los docentes, y Buchwinder, Pablo, que es el otro texto que tienen para leer para esta clase, se llama La Renovación Universitaria, y en el caso de Pablo Buchwinder también si les interesa toda la historia universitaria, la historia de las universidades es muy recomendable, una escritura, se habrán dado cuenta, muy amena, hay muchas entrevistas en internet, si escriben, por ejemplo, una entrevista a Pablo Buchwinder, la primera, que va a aparecer, tiene que ver con la reforma universitaria, así que bueno, súper recomendado que lean, además tienen de forma obligatoria leer estos textos, y además les recomiendo, si después quieren profundizar sobre dos grandes autores historiadores, nos metemos un poquito con Pablo Buchwinder, no porque sea machista y no quiera a Dora Barranco, que de hecho acabo de decir que es una genia, sino simplemente porque Dora Barranco son muy poquitas hojas, y es sobre el rol de las mujeres en la universidad, el de Dora Barranco, se los recomendaría para que lo lean, es parte de la bibliografía obligatoria para poder hacer un trabajito que se viene, no comento nada, simplemente estamos diciendo que van a tener un trabajito próximo donde va a ser central que tengan en cuenta este rol de las mujeres en la universidad. Básicamente, para resumirlo, ese texto y no pasarlo de largo, tiene que ver con, sobre todo el de Dora Barranco, a partir de la década del 60, a partir de la década del 70, cómo es la composición, cuáles son las carreras en donde prácticamente el 50% de la matrícula o el 60% de la matrícula son mujeres, se ve ese cambio a lo largo de la historia en donde antes, digamos, las carreras, por ejemplo, enfermería y docencia, básicamente son dos de esas carreras elegidas con las mujeres y tienen que ver con esta lógica del cuidado, del cuidado hacia un otro, el cuidado hacia el enfermo, el cuidado hacia los niños, entonces, enfermería y docencia son las carreras por antonomasia de las mujeres. Vemos cómo empieza a cambiar a lo largo de la década del 50, la década del 60, que cambia también por cuestiones como, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, esto no es mencionado en el texto, pero lo consignamos ahora, tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. la Segunda Guerra Mundial empieza a ampliar este horizonte de derechos para con las mujeres y en la República Argentina a partir del año 49, finalmente las elecciones del 51, la mujer puede finalmente votar, puede ejercer ese derecho cívico que los hombres venían ejerciendo desde 1916 o 1912, un poquito más atrás, con la sanción de la ley San Espeña. Dije 16 porque recién vamos a tener primer presidente electo de forma democrática a partir del 16, y por itigocen. El texto de Dora Barranco va en ese sentido, como se amplían los horizontes de las carreras universitarias para las mujeres, lo analiza en términos de matrículas, en términos de docentes, en términos de posibilidades universitarias, en términos de profesionalización, así que bueno, tienen que simplemente leer ese texto. Y también tienen que leer a Butch Winder, que de Butch Winder sí me quiero tener un poquito más por una cuestión más de tipo, que lo van a ver en el archivo, de tipo histórico, histórico-político. Con esto de más o menos encuadrar y entender desde dónde estamos hablando. La clase pasada habrán visto que se titulaba Educación durante el peronismo, básicamente cuando hablamos de Educación durante el peronismo, hablo más lento porque está la parte por ahí donde están tomando nota, lo anterior fue chachara y uno dice, bueno, quiero ahora tomar apuntes, cuando hablamos de Educación durante el peronismo es desde el 43 hasta el 55. Y uno me puede decir, no profe, estás equivocando, Perón es presidente en el 46, la influencia de Perón dentro de estas esferas del gobierno se da mucho antes, mucho atrás en el tiempo, incluso Perón es parte del golpe del 30, pero lo mencionamos a partir del 43 porque él es parte activa de ese golpe del 4 de junio y empieza a ocupar puestos importantes, eso lo veíamos en la clase pasada, va a ser el vicepresidente, va a ser el ministro de guerra y va a ser también secretario de trabajo y previsión, lo va a convertir en, primero va a ser un departamento, después lo convierte en secretaría y después se convierte finalmente en ministerio, y después se convierte finalmente en presidente. en octubre del 45 se encuentra prisionero, preso en la isla Martín García, esa isla estaba controlada por la marina de guerra, digamos, enemiga tradicional de Perón, Perón alega sentirse mal, estar enfermo, lo trasladan al hospital militar, sus partidarios, los simpatizantes de Perón, se enteran de eso y espontáneamente se reúnen en Plaza de Mayo, también se reúnen en La Plata, pero los hechos más conocidos, los que pasaron a la historia tienen que ver con los que se producen en Plaza de Mayo, un día que pasó a la historia, como el día de la lealtad, 17 de octubre del 45, básicamente para calmar a la multitud una plaza, Perón tiene que ser llevado hacia allí, Perón habla, y cuatro meses después se convierte en presidente de la nación. Entonces, del 46 al 55 tenemos básicamente lo que denominamos educación durante el peronismo, tenían tres textos ahí, a Pinó, a Catarusa y a Carly. Y lo que tenemos ahora es desarrollismo y educación es claramente lo que viene después del peronismo. ¿Cómo es desalojado el peronismo en el poder del poder? 1955, estos ya son datos estrictamente históricos, hace falta que lo que lo anote, lo que tome nota, simplemente para no perdernos, para no perderse, pero, repito, en términos de trabajo práctico por ahí no hace falta que sean tan puntillosos, puntillosas con estos datos. 1900, siempre es un tema que me apasiona a mí, de hecho mi tesis de licenciatura en su momento para recibirme de historiador fue los años que van del 55 al 69, el tema del doctorado está haciendo precisamente ese, sindicalismo y clase obrera del 55 al 69, y mi tesis en su momento había sido sobre el plan de lucha de la CGT de la CGT en el año 1964, esos son temas que me apasionan, así que perdón si me voy de tema, 1955, el peronismo ya en su segundo gobierno luego de la muerte de Eva, 26 de julio del 52, se encuentra prácticamente resquebrajándose, empieza a ver digamos un aumento en la oposición, en las demandas, en los reclamos de esa oposición, pero no había tenido como aliados naturales a la iglesia católica, veíamos durante el 43, 44, 45, 46, 47, decretos, incluso en el sentido de establecer, restablecer la escuela religiosa en las escuelas, y acá retomamos lo que decíamos antes de la educación laica, seguramente habrán dicho el profesor se olvidó, dijo que iba a hablar de la educación laica y la dejó ahí, la dejamos ahí precisamente por esto, tenemos una educación laica que va a ser muy fuerte, laica, desde 1880, o sobre todo en 1884, hasta 1943, 1944, es decir, tenemos 50 años de una educación laica en un montón, medio siglo, de educación laica en la República Argentina. Este movimiento del golpe que se produce en junio del 43, que a lo largo de los años, incluso con el peronismo en el poder, vamos a tener un claro acercamiento con esta doctrina social de la Iglesia Católica, y se vuelve a imponer la enseñanza religiosa en los institutos educativos nacionales, esto es central, es decir, se termina con aquella idea de una educación laica, y es muy importante, porque de hecho el texto de Butch Winder va a ir en este sentido, meterse en esta discusión entre laica o libre que ya vamos a ver. Para el 11 de junio de 1955, Perón en el poder, todavía, se produce una celebración del Corpus Christi en Plaza de Mayo, sobre la catedral, que está en diagonal, y esta celebración adquiere los ribetes, los tonos de una clara manifestación en contra del gobierno. Esto fue el 11 de junio del 55, el 16, días después, se producen los famosos bombardeos a Plaza de Mayo, una de las primeras bombas cae cerca de las 12 y 40 del mediodía, la última más o menos a las 6 de la tarde, 6 y media, entonces tenemos claramente, entre el mediodía y la tarde de ese 16 de junio del 55, bombardeos a Plaza de Mayo. La intención, claramente, nos estaremos dando cuenta que es, o asesinar al presidente o como mínimo, digamos, forzar la renuncia de atemorizarlo, hacer que abandone el poder. Pero no va a abandonar el poder, va a redoblar la apuesta y va a lanzar a los días una frase, también tristemente célebre, que es, por cada uno de los nuestros que caigan, van a caer cinco de los de ellos. Habían caído bastantes, entre 300 y 600 muertos se dieron en Plaza de Mayo el 16 de junio, sobre todo por la hora, estamos hablando del mediodía, si pensamos al mediodía, básicamente son personas que entran y salen de la escuela. Por ejemplo, una de las bombas impacta de lleno sobre el tranvía 305, asesinando a todos sus ocupantes, de los cuales todos los ocupantes eran mujeres y niños, porque repito, iban o volvían de la escuela. para dimensionar lo que implicó bombardeo a Plaza de Mayo un 16 de junio del 55 entre el mediodía y las 6 de la tarde. Finalmente, los aviones no pueden, digamos, derrotar a las fuerzas, mucho militante peronista de forma improvisada se acerca a la ciudad, a la Plaza de Mayo, con la intención de resistir, y los aviones terminan finalmente refugiándose en Uruguay. La suerte prácticamente estaba echada y a los meses, el 16 de septiembre, es un proceso largo, hace una semana, entre el 16 y el 23 de septiembre, se produce el levantamiento en las principales ciudades de la República Argentina y finalmente Perón es destituido el 23 de septiembre de 1955, es decir, a los meses de esos famosos bombardeos sobre Plaza de Mayo. ¿Quién asume? Asume Lonardi, que va a ser un presidente interino, va a estar dos meses, ya que en noviembre asume, finalmente quizás sea más conocido por ustedes como, sea más conocido por ustedes el nuevo presidente que es Aramburu. Aramburu, que en el 70 fue secuestrado y asesinado por la agrupación Montoneros, no nos adelantemos, simplemente quedémonos acá en 1955. Y se le ha preguntado a Perón, se lo ha entrevistado porque abandona el gobierno, pero en mayor resistencia al menos en septiembre del 55, en vez de que de hacerlo se sabía, digamos, en una lucha estéril y sabía que iba a iniciarse un conflicto importante, una guerra civil entre hermanos y él, al menos es lo que él manifiesta, no quería, digamos, que se produzca ese derramamiento de sangre, así que finalmente abandona el país en donde va a estar 18 años en el exilio. Va a volver finalmente y se convierte en presidente y al año siguiente fallece, 74, fallece en el 74. Pero bueno, eso es para otra clase, acá simplemente no quiero marearlos, marearlas, estamos en este golpe al peronismo, uno de los primeros intentos, o una de las primeras formas que adquiere este golpe es básicamente el de desperonizar a la sociedad. Este proceso de desperonizar a la sociedad claramente hace alusión a un proceso similar que se está viviendo en Alemania, que es el proceso de desnasificación de la sociedad. Lo que se hace con esta terminología es asociar la imagen de Perón con la imagen de un tirano al mejor estilo Hitler, algo que no comparto, no comparten muchos historiadores, pero simplemente nos estamos ubicando en un clima de época. Este intento de desperonizar a la sociedad va a tener un decreto, un famoso decreto que es el 4161, que es la prohibición absoluta del peronismo. No se puede nombrar a Perón, no se puede cantar la marcha peronista, acaban de tocar timbre, ahora vengo, voy a poner en pausa. Bueno, acá volví, acá volví, no sé si se llegó a escuchar. Este decreto 4161 se proponía básicamente prohibir todo lo relacionado con el peronismo, nombrar a Perón, cantar la marcha peronista, estar afiliado básicamente al Partido Justicialista, e empieza a haber una purga en el sindicalismo, me apasiona a mí, pero no lo voy a nombrar porque no tiene mucho sentido para ustedes, pero sí también en el ámbito universitario, y de eso habla bastante Buchwinder, en donde este intento de desperonizar a la sociedad va a pegar muy fuerte en el ámbito universitario. Se nombra, por ejemplo, como interventor de la Universidad de Buenos Aires a Romero, a José Luis Romero, nosotros conocemos, digo, nosotros, por ejemplo, profesor de historia, Luis Alberto Romero, este sería Romero padre, Romero padre, no Romero hijo, que va a ser el interventor de la Universidad de Buenos Aires, y a mí me parece que al menos Buchwinder tiene una mirada un tanto benévola con este proceso, no tanto condenatoria, en el sentido de que dice que si bien en un primer momento se intentó establecer una purga, esa purga tenía el argumento, el discurso de intentar establecer una autonomía universitaria, es decir, una autonomía universitaria que recuerde más a la reforma universitaria, y también una autonomía que nos permita tener docentes universitarios que no estén designados a dedos, que no estén nombrados por el poder ejecutivo, un poder ejecutivo que no se meta con los contenidos por darse en las universidades, entonces al intentar avanzar con esta despironización de la sociedad, y en este caso despironización de la universidad, Buchwinder lo que dice, lo que menciona es que se termina avanzando en una autonomía, finalmente, no se sabe si conscientemente o no, pero este gobierno finalmente termina estableciendo una autonomía universitaria al mejor estilo 18 y 19, 1900, con la reforma, en el sentido que decíamos antes, que se intenta despironizar a la universidad, pero quizás le termina saliendo el tiro por la culata y se le termina gestando toda una idea de autonomía universitaria. Ese es uno de los conceptos centrales dentro de esta purga a los peronistas de las universidades. ¿Cuáles son los criterios para establecer una purga? Porque uno podría decir tranquilamente no soy peronista, no simpatizo, claramente en docentes de ciencias sociales, digamos, de ciencias políticas, eso es claramente visible, digamos, la ideología política del docente, en otros casos eso no estaba muy claro, y el parámetro que se utilizaba era si habían estado a favor de la reforma universitaria, sobre todo del artículo que estipulaba la reelección, y si habían estado a favor de la concesión del doctorado honoris causa que se le había otorgado a Perón. Perón se le había otorgado, en términos universitarios, fue un doctorado honoris causa, y los docentes que habían estado a favor, entonces claramente podían ser consignados como peronistas, se los apartaba del cargo. Y una de las discusiones que empieza a estar acá en este momento histórico es el de laica o libre, que se va a profundizar también durante la presidencia de Arturo Frondizi. y es muy importante porque ¿qué tenemos acá en este momento? Se empieza a querer abrir el juego electoral y Frondizi se va a terminar convirtiendo finalmente en presidente, pero se convierte en presidente gracias al famoso pacto también Perón-Frontizi en donde este último le promete a Perón que a cambio de los votos, a cambio de alguna declaración pública de Perón llamando a votar por Frondizi, él se compromete a limitar las intervenciones en términos sindicales y sobre todo se comenta de que quizá levante la proscripción al peronismo realmente no hace ninguna de las dos cuestiones los votos algunos votos de mucha gente termina votando en blanco pero muchos votos que se supone que iban a estar orientados hacia Perón se terminan volcando hacia Frondizi y Frondizi se convierte finalmente en presidente de la República Argentina o presidente democrático o al menos democrático en estos términos con el partido mayoritario proscripto Ilia Guido y después Ilia van a ser los siguientes presidentes democráticos y al menos en este contexto se puede hablar quizá de una pseudo-democracia y hablamos bueno de la educación laica o libre y después les dejo el texto como para que lo profundicen a ustedes pero me parece importante porque venimos hablando de esta cuestión de educación laica hace rato se empieza a discutir sobre esta cuestión de educación laica o educación libre y por educación libre entendemos a la educación privada el gobierno habilita la potestad de otorgar títulos habilitantes a las universidades privadas no es que no existieran las universidades privadas antes pero tenían una relación bastante tensa con el poder ejecutivo por ejemplo si mal no recuerdo 1910 y 1910 se funda se crea la Universidad Católica Argentina la famosa UCA 10 años después 1920 tiene que cerrar precisamente por estos límites que establece el poder ejecutivo a esa potestad de poder otorgar títulos universitarios habilitantes que básicamente es la razón de ser de una universidad ustedes no se inscribirían en la Universidad de Quilmes de saber que el título que otorga la universidad no va a ser reconocido por ninguna institución y el Estado no lo reconoce precisamente están en una universidad que es reconocida por el Estado en ese momento histórico las universidades de gestión privada no tenían ese reconocimiento no tenían podían existir pero no tenían esa bala en términos de título y se empieza a poner sobre la mesa esta discusión pero lo que dice Buchwinder es que al ponerse en discusión esta cuestión están otras cuestiones también en tensión que es la cuestión religiosa hasta qué punto digamos la religión puede manejar algunos asuntos educativos y sobre todo el tema de la autonomía porque en el caso de permitirles a estas instituciones privadas el otorgar títulos habilitantes el Estado empieza a retroceder un poco ahí y no lo estamos pensando en términos de privatización de un Estado que es cede terreno o cede lugar ante la iniciativa privada es decir un Estado que lo dice o que lo manifiesta que lo verbaliza en el sentido de buscar una autonomía en buscar en que el Estado no se entrometa no se meta no meta esa parte de autoritarismo en estos institutos universitarios y bueno el texto sigue claramente lo van a tener que leer con sus propios medios no vamos a hacer todo un repaso un resumen de los capítulos pero bueno básicamente sí quería comentarles eso algunas cuestiones centrales del texto de Dora Barrancos y del texto de Butch Binder repito de ambos recomiendo que si pueden si tienen tiempo si quieren que vean alguna entrevista Dora Barrancos tiene un montón de entrevistas también en internet así que de ambos recomiendo que escriban sus apellidos en la web y que busquen cosas y si quieren libros mejor aún así que bueno sin más estoy atento a sus comentarios que me quiten preguntar algo vía mensajería interna o abajo del video como comento siempre y repito en relación al trabajo práctico no desesperéis esperar hasta el sábado o domingo hasta que termine el fin de semana que les van a ir llegando esos correos a sus casillas particulares con los comentarios en un Word que ha sido intervenido previamente y también les va a llegar el numerito en la parte del trabajo práctico con su respectiva calificación así que sin más nos vemos en la próxima muchas gracias muchas gracias y Gracias por ver el video.